Muy buenas a todos, aquí tenemos la parejita de gaditano, los dos tienen el bucha reducido, los dos están operados, acabamos de echar, tenemos ya también huevos de ellos de otra puesta incubando por nodriza, pues nada, aquí están el macho y la hembrita de gaditano. Gracias por ver el video. Ahí los tenemos, a ver si le sacamos pichones, que la verdad que prometen estos bicharracos. Y también tengo curiosidad a ver con lo que sale, mezclando un gris y un negro, seguramente salgan pizarro o puede que se dé hasta algún blanco. Ya iremos viendo. Sé que hace bastante tiempo que no subo vídeo al canal y demás, pero bueno, hemos estado ocupadillos este tiempo. Y luego, si va a girar también. Y luego, si va a girar también. Gracias.